Cruz, analista en libre mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, antes de entrar en detalle, debo decir que acabas de presentar tu libro Liberalismo a la madrileña. Un libro que precisamente nos cuenta cómo y por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, más empleo genera, mejores servicios públicos ofrece y más recauda, a pesar de que es la que más baja los impuestos. ¿Cuál es esa fórmula mágica? Gracias, Javier, por comentárselo a nuestros espectadores. Sí, estoy hoy de estreno, aunque el libro no se puede encontrar aún en las librerías, pero ya se puede comprar en preventa a raíz de internet. Usted lo compra y le llega al buzón de casa el día 24 de noviembre, que es el día en el que sale a la venta. Lo publicó de la mano de Deusto, una de las casas editoriales de más trayectoria, es parte del Grupo Planeta y un pilar de lo que es el análisis económico en España. Entonces, el libro, como bien dices, se llama Liberalismo a la madrileña y tú mismo me has puesto el toro en suerto porque efectivamente salta a la vista que en Madrid están pasando cosas que, gracias a Dios, poco tienen que ver con lo que está haciendo el gobierno de la nación con nuestra economía, que es mucho y muy malo. Has mencionado a Íñigo Fernández de Mesa, tengo el honor de ser investigador del Instituto de Estudios Económicos, del cual Íñigo es presidente. Y bueno, el 2020 fue un año en el que, mientras la mayoría institutos daban que la caída sería del 6, 7, nosotros nos fuimos al 11% y es lo que terminó pasando. Pues bien, este año nosotros decimos, desde comienzos de este ejercicio, que los presupuestos de 2021 estaban a todas luces inflados, apostamos con un crecimiento ya que, de hecho, va a ser inferior al 5% y poco a poco todos los demás grupos de análisis se van moviendo hacia nuestra predicción. O sea, que cuando estamos lanzando estas advertencias no lo hacemos por decir, o sea, predicamos porque hemos dado trigo y hemos demostrado con nuestro trabajo a lo largo de los años que nuestras previsiones son fiables. Y lo que es un poco triste es que el desfase entre lo que dice el gobierno y lo que dicen las casas de análisis no sea de medio punto o un punto incluso, sino que nos estamos hablando ya de que el gobierno dice que la economía española va a crecer un 10% y al final es que no vamos a llegar al 5% este año. Estamos hablando ya de errores de bulto que hacen que toda la economía española esté ahora mismo literalmente en el aire, pendiendo del alambre prácticamente, porque el déficit público va a ser mucho mayor de lo anunciado, el crecimiento es mucho menor de lo esperado, la creación de empleo se ralentiza y estas son las peores noticias posibles porque, Javier, España tuvo la mayor crisis y tiene la peor recuperación durante esta pandemia. Si tan malos son los resultados que está cosechando el gobierno de Sánchez en España y todo el resto de países está bajando los impuestos, ¿por qué él hace totalmente lo contrario y no hace más que subirnos esa constante presión fiscal? Esto es una pregunta que cada vez es más difícil de responder porque si al menos hubiese un mínimo de pragmatismo, a pesar de haber subido los impuestos, lo cual ya era un error de partida, si hubiese, insisto, una mínima medición de resultados y quienes nos gobiernan dijesen que estamos llevando la economía de nuevo al hoyo, que no solo no hay rebote, no hay recuperación, sino que tenemos una inflación muy alta, tenemos una actividad que es un 50% menor del aumento esperado, 50% de desviación entre el crecimiento que apuntó el gobierno y el que finalmente vamos a tener, si al menos hubiese una evaluación de resultados diríamos, bueno, vale, nos equivocamos, tiramos marcha para atrás esas más de 10 subidas de impuestos que había en 2021, porque aquí estamos hablando de las de 2022, pero es que ya hubo 10 subidas de impuestos, más de 10 subidas de impuestos este año 2021. Y sin embargo el gobierno insiste otra vez en lo mismo, incide en el mismo error como ya hizo, por cierto, en su día Rodríguez Zapatero de seguir aumentando el gasto por un lado, porque el gasto estructural está creciendo del orden de al menos 21.000 millones de la mano de estos fondos europeos, que son un caballo de Troya para aumentar el gasto, porque al final, insisto, esos 21.000 millones de gastos son estructurales, es decir, aumentamos el gasto con cargo a Europa este año en 21.000 millones y el año que viene ya no estará Europa para pagarnos esos 21.000 millones de gasto extra adicional, en nuevos subsidios, en nuevos programas de gasto, en distintas iniciativas y programas en esencia clientelares, pero no en devolverles recursos a los contribuyentes, que es lo que hace falta. Y pues la verdad es que todo esto nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar mucho, porque si en 2021 disparamos los impuestos y nos hemos quedado claramente atrás en la recuperación, ¿acaso qué esperamos que suceda en 2022 si lo único que vamos a hacer es incidir en el error, mantener esas más de 10 subidas de impuestos de 2021 y añadirle otra capa de subidas fiscales, que como Íñigo Fernández de Mesa y como el Instituto de Estudios Económicos explicaba, afectan en un 70% a las empresas, empresas las cuales están ahora mismo tiritando con cada vez más regulaciones, cada vez más obligaciones, cada vez más cargas y menos flexibilidad en los mercados. Si a eso le sumamos, Javier, el potencial de que se tire para atrás la reforma laboral, yo me pregunto quién puede invertir en España con confianza y no me sorprende que Madrid o últimamente Andalucía sean de los pocos refugios que encuentran quienes quieren hacer negocios y crear riqueza en nuestro país, que de eso se trata al fin y al cabo. Pero Diego, a Pedro Sánchez deberíamos pedirle que los experimentos, por favor, con Gaseosa, porque la prueba fehaciente la tenemos ahí, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajando los impuestos demuestra que puede aumentar la recaudación y ante ataques como el de Íñigo Urcullu que dice que en Madrid hay dumping fiscal, la respuesta es, pero si Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común de todos los españoles. Bueno, incluso podríamos decir que además de que Madrid es la comunidad que más ingresos aporta a la lucha común, también está el hecho de que a priori el País Vasco debería tener una situación neutral, ¿verdad?, en términos de aportación fiscal, porque eso es lo que regula a priori el cupo. El cupo lo que dice es que el Estado me liquida aquí en País Vasco el coste de los servicios que ha prestado en este territorio, en el cual el resto de cuestiones está en manos del gobierno autonómico o local y, por lo tanto, simplemente es cruzar, cambiar los cromos, ¿no? Cuánto ha invertido el Estado en los servicios que presta en País Vasco y cuánto yo, en este caso, gobierno vasco, debo pagar a cambio de sus servicios. Y, a cambio, también hay que hacer unos ajustes menores, ¿no?, que son técnicos, ¿no?, muy sencillos, sobre el consumo de IVA donde se ha realizado y otras cuestiones similares. Bueno, en la práctica lo que han hecho los gobiernos, no solo el actual, es ir deformando el cálculo del cupo vasco para recibir los apoyos del PNV en el Congreso de los Diputados. Y, al final, ¿qué ha supuesto esto? Pues que el País Vasco esté ahora mismo pagando, en concepto de cupo, un 20% menos de lo que debería. Es decir, le estamos regalando el 20% de su financiación común al País Vasco porque le estamos cobrando un cupo que es, notoriamente, en varios cientos de millones de euros todos los años, inferior de lo que debería ser si se hace un puro cálculo matemático que es muy sencillo de hacer, que es pura técnica económica de ver cuántos servicios ha prestado el Estado en País Vasco, cuántos dineros debe, por lo tanto, transferir el Gobierno Vasco al Gobierno Central, teniendo en cuenta también la liquidación de IVA y punto. Entonces, el último que debería hablar de dumping fiscal, el que, de hecho, le está haciendo dumping fiscal, no a Madrid, sino a todos los españoles, es el Endacari Vasco porque es País Vasco quien se está beneficiando de un cálculo perverso del cupo vasco que lo único que hace es, insisto, hacer que el resto de España esté subsidiando al País Vasco en cientos de millones de euros todos los años que no tendríamos que estar concediendo, no por inquina o por favoritismo, sino porque, insisto, el cupo vasco tiene una fórmula matemática a priori y luego se le introducen correcciones a posteriori con ánimo de conseguir los votos de los legisladores del País Vasco. Ha habido algunos presupuestos donde el cálculo aumentaba en el gasto en 4.500 millones, te salía casi a 1.000 millones cada diputado del PNU. Bueno, y si los datos que analizamos son los de la Comunidad de Madrid con respecto a la Comunidad Catalana, tú mismo hoy en Libre Mercado analizas los datos que ofrece un demoledor informe de la London School of Economics, ¿no? Vamos a ver, quizá aquí esto no nos sorprende del todo, aunque es probable que no lo hayamos pensado nunca de esta forma, pero este informe toca una serie de aspectos que yo creo que son centrales y cada vez son más evidentes. Madrid tiene una comunidad, Madrid es una comunidad de gente en la cual no hay un gran proyecto nacionalista que se impone a los demás, por lo tanto no imperan las fracturas sociales, por lo tanto el clima de confianza es hasta dos veces mayor, dos veces mayor el doble de confianza interpersonal en Madrid que en Cataluña, y Cataluña sería lo opuesto, es decir, existe un proyecto de arriba abajo de nacionalismo impuesto sobre la población que obviamente genera fractura social y que desincentiva las relaciones, los lazos personales y la confianza interpersonal. A esto le sumamos que desde el punto de vista de la inversión extranjera, pues Madrid es un polo de seguridad jurídica y de crecimiento y Cataluña es un polo de declive y de inseguridad por todos los acontecimientos que ha propiciado el separatismo. Entonces, lo que dice el informe de la London School of Economics es que aunque hace 40 años nadie hubiese imaginado que Madrid le daría ese sorpaso a Cataluña, cada vez es más evidente que Madrid se ha consolidado un modelo abierto, razonablemente liberal, que tiende al crecimiento, ese modelo que estábamos comentando a raíz de mi libro, y luego tenemos el sistema imperante desde hace décadas en Cataluña en el cual hay una minoría extractiva que consigue capturar las rentas, capturar las instituciones y deformar la economía de Cataluña en nombre de un proyecto que, sin duda, tiene mucho apoyo en Cataluña, pero que también suscita el apoyo que, de hecho, supera el número a quienes están firmemente por la independencia, según los propios sondeos de la Generalidad. Entonces, si en un sitio tienes, Javier, buenas condiciones para invertir, impuestos bajos, un clima favorable al emprendimiento y una sociedad que está razonablemente cohesionada en su pluralidad, aquí en Madrid la gente viene a que le dejen en paz, no a que le impongan un proyecto político u otro. Tienes el opuesto de Cataluña, que es una sociedad fragmentada, un riesgo político al alza, pues no es ya ninguna sorpresa que, aunque pareciese increíble, hace 40 años, hoy en día Madrid está claramente adelantando a Cataluña en todos los indicadores. De hecho, ya ha logrado el sorpaso en términos de inversión, de PIB, de creación de empleo, de recaudación de tantos otros indicadores. Lo dijo ya Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral. Había que elegir entre dos modelos claramente opuestos, el de la libertad frente al del socialismo o del comunismo, está claro que era el del liberalismo frente al del intervencionismo. Y si cualquiera de nuestros espectadores quiere conocer los secretos del milagro de Madrid, ya lo saben, Liberalismo a la madrileña, el libro que hoy mismo ha presentado Diego Sánchez de la Cruz, con prólogo de Esperanza Aguirre, con epílogo de Daniel Lacalle, editado por Deusto y en el que cuenta los secretos de ese milagro madrileño. Don Diego Sánchez de la Cruz, enhorabuena por ese libro. Ya saben nuestros espectadores que después de haberlo presentado hoy, está ya en prebenda. No tienen más que entrar o bien en la página web de Deusto o bien en Amazon y pedir para que se lo envíen cómodamente a casa y poder conocer esos detalles. Enhorabuena por ese libro y gracias por contárnoslo en Los Intocables. Gracias, Javier. Me hace mucha ilusión compartirlo con tu audiencia. Un abrazo y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Yolanda, el tema de los resultados económicos, hasta libros se escriben al respecto del milagro de Madrid. Bueno, el milagro de Madrid.